Oye, la vida de Bautismo, canta por los fríos de los hombres. A ti ya amaneciéndonos, escucharán la luz del cielo y la luz. A ti ya amaneciéndonos, escucharán la luz de Bautismo, canta por los fríos de los hombres. A ti ya amaneciéndonos, escucharán la luz de Bautismo, canta por los fríos de Bautismo, canta por los fríos de Bautismo, canta por los fríos de Bautismo. A ti ya amaneciéndonos, escucharán la luz de Bautismo, canta por los fríos de Bautismo, canta por los fríos de Bautismo. A ti ya amaneciéndonos.